Fernando Henao Montoya, alias El Grillo, el menor del clan Henao, era un traficante de drogas de tercera categoría que manejaba al bajo perfil, que a su temprana edad ya formaba parte del negocio de la droga. Estudiaba en las mañanas y en las tardes se iba para los laboratorios a procesar coca. Fernando se introdujo al negocio por parte de su hermano mayor, Orlando Henao Montoya, quien era uno de los jefes de los laboratorios del cartel de Medellín y también del cartel de Cali. A la par, Fernando introdujo a su amigo Andrés López alias Florecita, quien era un simple estudiante de 15 años. También inició como cocinero en los laboratorios de droga del Valle del Cauca. Para la década de los 90, cinco años después, Fernando Henao ya tenía su propio laboratorio, con rutas de tráfico hacia México y los Estados Unidos. Le estaba yendo de maravilla, pero también había una importante razón. Pablo Escobar, que lideraba el cartel de Medellín, se enfrentaba a los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali. Razón por la cual ambos carteles frenaron el tráfico de drogas y le daban paso a pequeños vendedores como Fernando. Luego de esto, Escobar se entregó a la justicia, pero la cúpula de Cali se concentraba en la guerra con José Santa Cruz y el mer Pacho Herrera. Continuaron elaborando planes para volar por los aires a Escobar y sus secuaces, incluido su club privado de la catedral. Por esa razón, en poco tiempo, Orlando Henao, Víctor Patiño Fómeque, Efraín Hernández, Hernando Gómez Bustamante alias Rasguño, Diego Montoya alias Don Diego, Iván Urdinola y Juan Carlos Ramírez alias Chupeta, enviaron flotillas de aviones repletos de coca hacia Centroamérica, Bahamas y México, con destino final a Estados Unidos, incluyendo a Fernando Henao, que para el momento era un pequeño productor. Así se convirtieron en los nuevos varones de la droga y muy pronto en capos más importantes que los otros poderosos jefes de los carteles de la mafia de Medellín o Cali. Y aunque fueron calificados como traidores, estos personajes fundaron el cartel del Norte del Valle, un sanguinario y poderoso aparato que superó al cartel de Cali en astucia militar, poder de corrupción y capacidad económica. Estaba claro que el naciente cartel del Norte del Valle estaba en su esplendor. Por la muerte de Escobar, el cartel de Medellín quedó desmantelado y el sometimiento al cartel de Cali liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, los cuales fueron capturados y extraditados. Pero ahí estaba el cartel del Norte del Valle silencioso y poderoso. Jorge Eliezer Asprilla Perea, alias el Negro Asprilla, era el que les transportaba la mercancía desde las costas colombianas hasta las mexicanas, a los grandes capos del Norte del Valle, incluyendo a Fernando Henao, que a pesar de manejar un bajo perfil ya mandaba toneladas. Con el tiempo pasaron muchas cosas dentro de la organización, como la muerte de su hermano Orlando Henao, quien para el momento era el máximo líder del cartel, el cual desató guerra entre todos los socios y los demás capos que quedaban sueltos. Pero la vida para Fernando continuó y cada día tenía más trabajo, el de mandar estupefacientes para el exterior. Fernando tenía un socio llamado Miguel Solano, gran capo del Norte del Valle, y en su momento uno de los tres más grandes. Henao estaba cansado de la guerra en Colombia y aburrido de que la confrontación le tocara el dinero. Por eso Henao consideró que la propuesta de Solano era perfecta. Salir de viaje a Miami y adiós guerra, adiós Iván Urdinola, adiós familia Herrera, adiós Varela y adiós aportes económicos. Playa, fiesta, sol, una nueva vida. Fernando no dejó su gusto insaciable por el dinero, y de ese en cuando organizaban una que otra carga a México sin levantar muchas sospechas. Pero ahí fue Troya, porque las huellas de sus actos aflorarían en breve, y como si fuera poco, en su contra jugarían la estampida de capos que Baruch Vega atrajo a Estados Unidos con su versión Hollywood del crossover. Tiempo después comenzó el desfile de capos hacia Estados Unidos con las versiones light y hollywoodienses del crossover. Fernando Henao y Miguel Solano tenían otra versión light del asunto, muy similar a la hollywoodiense de Baruch Vega, pero con una pequeña diferencia. En vez de entregarle entre 8 y 10 millones de dólares a la Blitz Commission, debían pagarle entre 3 y 4 millones al retorcido investigador privado cubano-americano Liv Hernández, quien se encargaba de contratar al abogado y de dirigir los hilos que había que mover para llegar al mismo objetivo de Baruch Vega, la impunidad y felicidad total. Entre tanto, Fernando Henao, Miguel Solano y Chepe Pueyo, los capos que en Miami se decían poseedores de la verdad, los únicos con acceso a esa varita mágica llamada borrón y cuenta nueva eran fieles seguidores de la versión light del crossover americano, pero tenían claro que su grupo era muy pequeño, que si querían sobrevivir e imponer su opción como la única y verdadera, deberían atraer a los más importantes y poderosos cabecillas del norte del valle. Fernando Henao gozaba de su libertad. En el valle era evidente que las divisiones crecían día a día y cada capo se creía con la suficiente autoridad, autonomía y antigüedad para proclamarse jefe único y sucesor de Orlando Henao en el trono del cartel del norte del valle. Varela se sentía su heredero directo y se manifestaba de contar con el apoyo de Danilo González y Tocayo, pero también sabía que el nuevo jefe podría ser Fernando Henao, el único de los hermanos que agrupaba las virtudes malvadas y la mala sangre que corría por las venas de los Henao. Al mismo tiempo, Rasguño y Víctor Patiño se sentían la dupla más poderosa y capacitada para dirigir los destinos del poderoso cartel. Su antigüedad, experiencia, capacidad militar, poder económico y capacidad de convocatoria los hacía a sus ojos, perfectos y más que merecedores para ocupar el cargo. Iban Urdinola sin esperanzas de salir de la cárcel, ni sumaba ni restaba. A Diego Montoya poco le interesaba esa posición porque su único objetivo era aumentar su poder económico y militar. Fernando se sentía más seguro en Miami, él sabía que las cosas en Colombia estaban duras, no se sabía quién es quién, ni quién estaba contra quién, todos contra todos y todos contra uno. Desde que su hermano murió, la organización se desordenó. Al fin y al cabo, en Miami estaba seguro y protegido por los agentes del FBI, pero todo no era maravilloso. Tiempo después, Lee Fernández se enteró de la existencia de una investigación que avanzaba en Nueva York contra su cliente Fernando Henao. Inmediato le pidió dinero para resolver el asunto. En ese momento fue cuando Fernando pensó que Hernández lo estaba enredando y que le estaba robando. El menor de los Senado por fin entendió que había sido engañado y víctima de la versión modificada del crossover que manejaba Fernández. Las cosas no eran como a él se las habían explicado. A pesar de estar viviendo en Miami con muchos lujos, la verdad era otra. Su captura era inminente, el FBI ya lo tenía en sus manos, la ubicación y todos sus movimientos. El 12 de diciembre, Henao permaneció la mayor parte del tiempo comprando arreglos navideños para decorar su lujosa mansión. Cuando regresó esa noche, encontró algo nervioso a Paloma, su esposa, quien dijo que temía por la visita que el agente federal haría al siguiente día. Aquí Fernando había recibido una llamada de un agente del FBI para hacerle una visita. Él pensó que era para ayudarlo y aclararle algunas dudas que él tenía del proceso que llevaban en los Estados Unidos. Pero ese mismo día, en la oficina del FBI en Miami, dos agentes y un fiscal, acompañados por más de 20 oficiales llegados de Nueva York y apoyados por un número igual de agentes de Miami, se disponían a efectuar una orden de arresto emitida por la Corte del Sur Distrito de Nueva York en contra de Fernando Henao. Poco antes de las 5 de la mañana del jueves 13 de diciembre del 2001, el FBI rodeó la casa de Henao de Pinecrest en Miami y cerraron el acceso de vehículos y peatones en tres cuadras a la redonda. Los primeros en atravesar la entrada a la casa fueron los dos oficiales que llegaron desde Nueva York. Acto seguido, 15 agentes más con chalecos del FBI y fusiles de asalto MP4 se repartieron por toda la vivienda. Una vez controlada la situación, esposaron a Henao y lo condujeron a una de las patrullas. En ese momento, le leyeron sus derechos y le pidieron autorización para examinar su computadora personal. Según decía la acusación, Henao había conspirado para introducir decenas de toneladas de coca desde Colombia hacia Estados Unidos vía Venezuela y México. Cuando terminó el procedimiento en su residencia, Henao fue conducido al Federal Detention Center de Miami, donde lo esperaba un oficial de Bureau of Prisons, para procesarlo y reseñarlo. Lo desvistieron, le hicieron su análisis, le dieron ropa, le tomaron las fotografías con las placas, le tomaron sus huellas y el oficial lo sentenció. A esto debe acostumbrarse por los próximos 19 años de su vida y el derecho a pertenecer al cartel de los sapos. Su sentencia fue de 19 años y obtuvo su libertad en el año 2012 tras pagar 10 de los 19 años que fue condenado. Obtuvo el permiso de residencia en el país luego de entregar varias de las narcorrutas que usaba para enviar coca a los Estados Unidos. Gracias. Gracias.